Por ejemplo, todavía no lo he visto con otra pareja, no sé, no tenemos así. Empecé una relación justamente con mi primera novia, entonces, una relación adulta, una relación de... Juan Soler sigue disfrutando de las riquísimas mieles del amor después de que en el 2021 confirmara que se había dado una nueva oportunidad en el terreno sentimental. Aunque el actor argentino se mantuvo en una relación sentimental por más de un año con el anonimato de su nueva pareja. Por fin, después de tanto tiempo, decidió revelarnos de quién se trata. Juan Soler nos mostró públicamente el rostro de la mujer, que ahora lo está haciendo extremadamente feliz. A través de su cuenta oficial de Instagram, Juan Soler subió un video y una serie de fotos de una cita romántica que tuvo con su pareja. Se trata de nada más y nada menos que María José Barbaglia. Esta publicación recibió muchísimas muestras de cariño por parte de amigos y fanáticos de Juan, los cuales no dudaron en destacar la enorme belleza de su pareja. María José por su parte también nos platicó y nos presumió una increíble experiencia que vivieron juntos, ya que fue sobrevolar en un globo aerostático las pirámides de Teotihuacán. La guapa novia de Juan Soler también nos mostró que tuvieron una muy buena compañía y se trata de Borges, el adorado perro de Juan Soler, y de su hijo Pato. Dos años después de haberse divorciado de Maki, Juan Soler nuevamente le quiso dar una oportunidad al amor. Precisamente con María José, él está reconectando, con la que fue su primera novia de la juventud. ¿Lo puedes creer? En el mes de marzo pasado, Maki le puso un punto final a una serie de especulaciones con respecto, a que si había regresado o no con Juan Soler. Ella aseguró que mantiene una excelente relación con Juan Soler por el bienestar de sus hijas. Y es que en su momento Maki mencionó, Juan Soler de vez en cuando ha estado envuelto en el escándalo, ya que por aquí y por allá le surgen especulaciones de romance. Por ejemplo, cuando se aseguró que Juan Soler mantenía una relación sentimental con Kate del Castillo. Ambos trabajaron en el 2003 en la telenovela Bajo la Misma Piel, aunque los artistas minimizaron las especulaciones de un romance. Juan rompió el silencio y reveló cuál fue el verdadero vínculo que tuvo con Kate del Castillo. Fue a través de una entrevista con el programa Sale el Sol que Juan Soler mencionó. Nunca tuve una relación con Kate del Castillo. No, cero. Hay muchísimo respeto, hay mucho cariño, pero hay una linda amistad. Tuve la oportunidad de compartir un proyecto completo con ella, pero ni siquiera salí con ella. Ella fue una gran compañera de trabajo, pero nada más. Ni siquiera fuimos amigos cercanos. Fue una gran compañera. Se cenaba, se salía de lo que era el grupo. Las comidas, pero amigos personales, no, nunca. Ahora que Juan Soler nos presentó ahora sí a su nueva novia. Estamos que no lo podemos creer. ¿Cómo es posible después de tanto tiempo haberse reencontrado con su primer amor? ¿Tú te imaginas acaso regresar con tu primera novia o con tu primer novio? ¿Qué se contarían después de tantos años? ¿Llevarían una relación más madura? ¿Acaso tendrían futuro? ¿O definitivamente sería algo que ni siquiera te pase por la cabeza? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.